Pueden robarte el corazón Cagarte a ti, luce el morón Pueden lavarte la cabeza por nada La escuela nunca me enseñó Que el mundo lo ha partido en dos Mientras los sueños se desangran por nada Pero el amor es más fuerte 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 ¿Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz? Si aquí los muertos siguen vivos por nada Pueden jurar que no es verdad El viejo sueño de volar Pueden guardarte en una jaula por nada Pueden escribir sin parar Que el mundo está por ensayar Y los demás en la oficina por nada Pueden robarte el corazón Cagarte a ti, luce el morón Pueden lavarte la cabeza por nada Pero el amor es más fuerte 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 Más fuerte Más fuerte Bebe el amor, bebe el amor, bebe el amor, más fuerte Bebe el amor, bebe el amor, más fuerte Bebe el amor